polígonos regulares. Las formas poligonales regulares son de constante aplicación tanto en geometría como en general en todas las ciencias aplicadas como son la física o la mecánica. En este vídeo vamos a aprender a dibujar los polígonos regulares desde los tres hasta los diez lados. Comenzamos con el triángulo equilátero. Para dibujar un triángulo equilátero en primer lugar dibujamos uno de los lados, el lado AB, con centro en A y en B respectivamente trazamos arcos con radio igual al lado. Donde se cortan esos arcos tenemos el punto E que es el tercer vértice del triángulo. Tenemos uno, dos y tres lados. Vamos a dibujar un cuadrado. Para dibujar un cuadrado en primer lugar dibujamos uno de los lados. En uno de los vértices, por ejemplo en el extremo A, dibujamos una perpendicular sobre la que tomamos la medida del lado. Con la medida del lado y haciendo centro en B y en C obtenemos el punto D que es el cuarto punto de este cuadrado. El pentágono. Para dibujar un pentágono en primer lugar trazamos uno de los lados, el lado AB. Trazamos la mediatriz de este lado AB que corta al lado en el punto M. Cuando tenemos esta construcción levantamos una perpendicular al lado AB por el punto B. Esa perpendicular la cortamos en el punto P. La distancia entre B y P es la medida del lado del pentágono. Alargamos el lado AB y trazamos un arco de radio MP que corta la prolongación en un punto al que vamos a llamar F. Con radio AF y con centros en A y en B respectivamente trazamos dos arcos que cortan a la mediatriz en el punto R. Con la medida del lado y haciendo centro en A y en B respectivamente trazamos arcos que corten a los arcos anteriores y lo cortan aquí y aquí. Ya tenemos los puntos para formar el pentágono. 3, 4 y 5 lados. Vamos con la construcción del hexágono. Para dibujar un hexágono en primer lugar dibujamos uno de los lados, el lado AB. Con la medida del lado y haciendo centro primero en A y luego en B trazamos dos arcos. Donde se cortan encontramos el punto O. Este punto O es el centro de la circunferencia en la que estará circunscrita el hexágono. Dibujamos esa circunferencia, recuerdo que tiene centro en O y lado OA. Y desde A llevamos consecutivamente sobre la circunferencia la medida del lado del hexágono, encontrando así los vértices para poder dibujar el hexágono, simplemente uniendo los puntos. Heptágono. Para dibujar un heptágono en primer lugar trazamos uno de los lados, por ejemplo el lado AB. Trazamos la mediatriz de este lado. Con centro en este punto O dibujamos una circunferencia de radio AB que corta la mediatriz en un punto al que vamos a denominar R. Aquí. Utilizando tales vamos a dividir el radio O, R en seis partes iguales. O, R en seis partes iguales. Para eso dibujamos una línea auxiliar, hacemos seis marcas sin cambiar el compás, unimos, trazamos paralelas y tenemos dividido este segmento en seis partes iguales. Cogemos una medida más sobre la línea auxiliar y trazamos una paralela a la línea que unía los dos extremos. Esa paralela corta a la mediatriz en el punto T. Con radio AT trazamos una circunferencia, la que veis aquí con la línea gruesa negra. Llevamos la medida del lado sobre esta circunferencia y uniendo los puntos tenemos el heptágono. Vamos a por el octógono. De nuevo comenzamos dibujando el lado AB y trazando la mediatriz del lado. En este caso llamamos P al punto de corte de la mediatriz con el lado. Ahora con centro en el punto P y con radio AP trazamos un arco que corta la mediatriz en un punto que vamos a llamar C. Con centro en el punto C y con radio CA trazamos un arco que corta la mediatriz en el punto que vamos a llamar O. La circunferencia de centro en O y radio OA será la circunferencia que circunscriba al octógono. Trazamos dicha circunferencia y a partir de A llevamos la medida del lado, encontrando así los vértices para dibujar el octógono. Vamos con el eneágono. De nuevo dibujamos el lado AB y con la medida del lado y haciendo centro primero en A y luego en B trazamos dos arcos. Ambos arcos se cortan en el punto P. Trazamos la mediatriz del lado AB. Unimos P con B y trazamos su mediatriz. Trazamos un arco de circunferencia con centro en P y radio PM M que corta a la mediatriz en un punto que vamos a denominar O. El punto O será el centro de la circunferencia de radio OA que circunscribe al eneágono. Por lo tanto, lo único que nos queda es comenzando en A llevarnos la medida del lado para encontrar los lados del eneágono. Por último, el decágono. De nuevo comenzamos dibujando el lado AB y trazamos la mediatriz que lo corta en un punto que vamos a denominar punto K. Levantamos una perpendicular por el extremo B con la medida del lado obteniendo el punto Z. Con centro en K y con radio KZ trazamos un arco que corta la prolongación del lado en el punto L. Haciendo centro en A y con radio AL trazamos un arco que corta a la mediatriz en O. Este arco será el centro, este punto será el centro de la circunferencia que circunscribe al decágono. Por lo tanto, hacemos esa circunferencia con centro en O y radio OA y desde A de nuevo vamos marcando el lado del decágono. Así encontramos los vértices y con los vértices podemos dibujar los lados del decágono. Así hemos dibujado los principales polígonos regulares.